Hola amigos, hoy estamos en Barista en Casa y hoy vamos a hablar por qué un cappuccino en las cafeterías de especialidad no sale caliente. En las cafeterías de especialidad se caracterizan las bebidas como el cappuccino por un buen espresso. Vamos a hacer la extracción. Aquí estamos haciendo la extracción de un buen espresso para nuestra preparación de cappuccino. Lo ideal de un cappuccino es que la leche se texturice dentro del rango de 55 a 65 grados celsius para poder optimizar el sabor de la leche. Aquí tenemos nuestro espresso. El siguiente paso, furgamos la enceta, texturizamos la leche. Con la mano vamos probando la temperatura. Lo que buscamos es hacer unas burbujas donde la leche optimice el sabor y quede dulce. Hacemos un cambio de taza. Hacemos un cambio de taza. Vamos a incorporar la leche. Haciendo pequeños círculos, pesamos un monje, dos monjes, tres monjes, cuatro monjes y cortamos para una pequeña silueta como un tulipán. por eso es que en el momento de servir los cappuccinos no salen con una temperatura más de 60 grados a la mesa. Esta es nuestra presentación para el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!